Miren, miren, no se si, agarre una corvina, no puedo creer, miren, 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 siempre pasa lo mismo, miren, la corvina Miren, 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 miren como me lleva, miren como saca, miren, 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 miren Uuu! Miren como lleva Anzuelo número 5, no puedo creer, ya se va a parar el qué tal mis amigos es un gusto recibirlos como siempre acá en mi canal de youtube bueno viendo el panorama muy lindo está viento oeste sudoeste por el momento ahora es las 8 de la mañana miren el panorama la verdad que está muy lindo bueno la idea es hacer una pesca de fondo tipo micro pesca están saliendo unas lindas burriquetas burriquetitas diría no son las micros las chiquitas chiquitas son medianitas pero pelean con con la caña que después les voy a mostrar una barbaridad realmente y también pejerrey hay pejerrey lindo cardones grande ya que va a ser apuntando a piezas chicas para divertirse un rato yo calculo que hasta las 10 se va a poder pescar 11 después se adelantó un viento fuerte sur según pronóstico pero bueno veremos el tema es distraerse un poco disfrutar del panorama de la naturaleza como quien dice y bueno y ojalá que sean con buenas imágenes lindos momentos para disfrutarlas en este vídeo bueno amigos como podrán ver la defensa costera de sandrider bueno acá me ubique más o menos las piedras porque hay que buscarse la a poner alguna piedrita y en el posa caña bueno el equipo la caña azul profundo de 390 de flunder tres tramos muy sensible livianita una caña espectacular y el rin el fx 2500 da igual si mano si mano que con el agua tengo uno parecido así que bueno voy a hacer una pesca de fondo de tres anzuelos chiquitos para la como le dije para la burriqueta y después vamos a ver si da para el pejarre porque el viento lo voy a tener de espalda se va a poner sur bueno vamos a ver hasta cuánto aguanta este viento bueno ya está formando una ola bastante alta está creciendo para empezar a crecer porque la máxima es a las 3 de la tarde todavía está bajando así que bueno vamos a ver si hay alguna burriqueta así la disfrutamos juntos acá en este vídeo bueno este coloradito es langostino está medio congelado solamente un trocito abajo porque a las nenas le gusta a las burriquetitas en tamaño así nomás y la encarnamos con una pasadita es increíble la fuerza que tienen estas burriquetas de acuerdo al tamaño no y la voy a rociar con baimei voy a poner acá en la tablita un poquito de aceite así le da sabor a la carnada y el camarón lo mismo son crustáceos que habitan acá en el atlántico sur lo paso por el baimei corto trocitos y bueno lo encarnó de la misma forma el que sacó acá les muestro el camarón también lo encarnó igual una pasadita no va ahí va bueno amigos vamos a ver qué pasa está lindo es para hacer un tirito ahí a y todo 20 metros 30 nada más y a venir marcelo apos hace mi compañía bueno como le dije todo solito para mí vamos a ver qué pasa bueno miren la línea estos son micro rotores tan espectaculares y al suelo número número 4 y le puse una plomada esta la hice en el año 80 más o menos es artesanal con un molde va molde y hice el molde con arena y metí la punta de una triangular y bueno y salió esta plomadita de 15 gramos antes había que refuérsela con lo que uno tenía así que bueno ahora voy a encarnar con abajo un langostino y después le voy a poner un trocito de camarón así que bueno vamos a esperar a ver si pica alguna micro bueno amigos voy a hacer el lance y veremos si están las nenas lo que voy a hacer lo que va a hacer y Recién tiré y miren Miren, me quedó alta la cámara Me quedó alta la cámara Miren acá con el sol, pues si no se ve todo oscuro Burri que está Para arrancar Que no son tan chiquitas Vamos, primer tiro Miren, miren, no sé si agarré una corvina No puedo creer, miren, miren Miren, siempre pasa lo mismo Miren, miren, una corvina Imposible Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Cuando tiras algo chicos Miren, 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 miren como me llevo Miren como saca, miren, 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 miren Miren, miren, miren No, 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 esto es enorme Siempre pasa lo mismo Miren, 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 miren Chau, 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 Chau ¡Suscríbete! 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 porque se me fue para adentro si me está confiando posible levantar me aparezco con brazolada del 031 miren como llega voy a meterla por acá pero se me fue para cualquier lado no la puedo dominar con este equipo siempre pasa lo mismo no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no imposible imposible, imposible, imposible bueno, no, 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 no Estuve peleando todo por alrededor Quedó ahí en las piedras Escuchame, mirá lo que era brazolada ¿Pero podés creer que me pico un chucho? Tirando la burriqueta No, no Es una cosa increíble, siempre pasa lo mismo Ahí me llevó para todos lados Quedó ahí en la cosa y bueno, me cortó el anzuelo Y se fue el animalito Pero no perdí la línea por lo menos No, no se puede creer Agarrar un chucho con una carnadita de pejerrey Siempre pasa lo mismo